hola hola mis amigos cómo están les voy a mostrar una puntilla que quedó muy bonita miren es esta luce muy bien y sobre todo es muy fácil porque es vuelta y vuelta así es que ahorita que la hagamos ustedes me dicen qué opinan de ella porque luce muy muy bien y es muy sencilla así es que vamos a realizarla la voy a dejar por aquí para que nos podamos guiar de ella sale entonces vamos a empezar ya saben con un punto de inicio tomamos la punta del hilo y hacemos un punto de inicio y éste lo vamos a pegar justo aquí en una esquinita un poquito antes de la esquina para que cruce mucho o cruce muy bien la esquina 1 2 3 4 5 6 y 7 7 cadenas que vamos a pegar dando vuelta a la esquina con un medio punto y vamos a trabajar con 1 2 3 4 5 cadenas y el espacio que voy a estar dejando más o menos es de 5 puntos entre 5 y 6 puntos ustedes pueden ir checando esa distancia miren para que nos quede de esta manera 1 2 3 4 5 y pegamos medio punto 1 2 3 4 5 y pegamos medio punto así miren 1 2 3 4 5 6 7 y aquí si voy a dejar 1 2 3 4 5 6 7 8 puntos la idea es que no se nos jale y que quede un poquito de espacio para que podamos hacer nuestro siguiente punto de arriba 1 2 3 4 5 y pegamos medio punto de arriba la y pegamos medio punto 1 2 3 4 5 y medio punto 1 2 3 4 5 y medio punto esto lo vamos a hacer en toda la vuelta son tres puntos de 5 y 1 de 7 hasta dar toda la vuelta y miren hemos dado toda la vuelta y para cerrar nuestra puntilla vamos a hacer únicamente tres cadenas tomamos hilo y aquí donde hemos iniciado vamos a trabajar con un punto alto esto es para quedar justo en la parte del medio ahora vamos a iniciar con esta segunda vuelta que son seis puntos altos ahí ya llevamos 2 3 4 5 y 6 3 cadenas y nuevamente 6 puntos altos 1 2 3 4 5 y el punto número 6 lo vamos a hacer o formar con este medio punto que haremos aquí y miren tenemos formados nuestros seis puntos de cada lado 1 2 3 4 5 medio punto 1 2 3 4 5 medio punto me van a salir dos puntos red y aquí el de la esquina ahora nuevamente realizamos los seis puntos altos aquí ya llevamos 1 3 4 5 y 6 6 puntos 3 cadenas y nuevamente 6 puntos pero aquí en el espacio hacemos 5 y el 6 lo formamos con la la cadena van 3 4 4 5 y aquí formamos con esta cadena el punto número 6 con medio punto y miren ahí se ven los 6 puntos repetimos lo mismo y en este espacio hacemos nuevamente los 7 puntos entonces básicamente esta es nuestra segunda vuelta es muy muy sencilla así que la van a poder realizar y lo hacemos en toda la vuelta y miren dimos toda la vuelta y para cerrarlo lo vamos a hacer de la misma manera tres cadenas y vamos a pegar aquí donde habíamos terminado un punto abajo así ahí está para quedar también justo a la mitad y a partir de aquí vamos a trabajar para cerrar o para ampliar una antes nuestra puntilla miren que es esta y esto es lo que vamos a ampliar voy a hacer 1 2 3 4 cadenas y justo aquí en el puntito del medio vamos a hacer un punto piña pero nada más de dos que sería uno y dos y no cruzamos tomamos tomamos y la 1 y 2 y ahora sí cruzamos estos tres puntitos 1 2 3 4 y pegamos nuevamente un punto piña de 2 1 2 y 1 y 2 cerramos 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 cerramos 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 y cerramos los 3 1 2 1 3 y cerramos los 3 2 1 y vacínez terminado utilizamos los tres puntos vamos atirrar nosotros 1 2 y cerramos el punto deprogramas y darle este punto de prueba y en comma 10 1 2 y esto permite también que en la esquina se amplie y no se jale 1 2 3 4 2 1 3 y pegamos de este lado medio punto y en la esquina tendremos esto 1 2 3 4 5 medio punto 1 2 3 únicamente tres puntos tomo hilo y pegamos un punto piña de 2 1 2 y cerramos 1 2 3 y 4 12 12 cerramos 1 2 3 4 12 12 cerramos 1 2 3 4 y nuevamente 1 2 12 cerramos y nos van a salir cuatro puntitos aquí ya ya ven que les dije que íbamos a hacer uno de más para que no se jale pero aquí solamente haremos estos cuatro y cerramos con tres cadenas medio punto nuevamente 1 2 3 4 5 medio punto y esto lo vamos a hacer en toda la vuelta como ven son puntos muy muy fáciles que si lo seguimos nos van a salir muy bien así es que vamos a hacerlo en toda la vuelta y ahorita vemos la última y me y miren ya cerramos toda esta vuelta y vamos a pegar únicamente con tres cadenas y pegamos sobre este lado un punto alto para quedarnos justamente a la mitad ahora para empezar a hacer nuestra última vuelta vamos a utilizar únicamente tres cadenas y de esas tres cadenas vamos a pegar aquí un punto alto que es aquí dentro del espacio que es aquí dentro del espacio vamos a formar cuatro puntos altos ahí van 2 3 4 y 3 cadenas pegamos ahí mismo con medio punto con medio punto vamos a entrar sobre este lado y vamos a hacer tres tres cadenas y nuevamente cuatro puntos altos 1 2 y 4 tres cadenas y medio punto pasamos al siguiente espacio y repetimos lo mismo nada más que aquí vamos a ir acomodando 3 cadenas 3 cadenas 4 puntos altos van 2 3 y 4 3 cadenas medio punto medio punto en el espacio que sigue y 3 cadenas y aquí únicamente vamos a hacer los 4 puntos altos 1 2 3 y 4 y pegamos con 3 cadenas lo voy a hacer para que les pueda mostrar bien cómo queda nuestro motivo miren el motivo ya arregladito el motivo ya arregladito para que se pueda ver cómo luce va a quedar de esta manera yo siento que se ve muy bonito porque es como una florecita extendida y siento que en este color pues va a lucir mucho más ahora para nuestro segundo motivo este es todavía es más fácil porque únicamente son dos cadenas y pegamos aquí los cuatro puntos altos 1 2 3 y 4 3 cadenas y pegamos medio punto y pegamos medio punto medio punto en el espacio que sigue 3 cadenas y 4 puntos altos 2 3 3 y 4 3 cadenas y cerramos aquí medio punto medio punto 3 cadenas y 1 2 3 y 4 3 cadenas 3 cadenas medio punto bueno no perdón perdón aquí ya me quiero poner medio punto porque pensé que iba a seguir pero no ahora sí vamos a hacer cadenas son dos cadenas y pegamos y son únicamente tres puntitos los que nos salen aquí en la esquina nos salen los cuatro por eso ya aquí me estaba equivocando pero aquí solamente tres puntos en los que vamos a trabajar y de aquí en adelante repetimos lo mismo tanto en la esquina como aquí así es que ustedes me dicen qué opinan de esta puntilla la vamos a cerrar para que ustedes puedan verla completa y miren hemos dado la vuelta y ahora para cerrar únicamente vamos a hacer dos cadenas y pegamos aquí donde hemos iniciado con punto deslizado una cadena y hemos terminado y nuestra puntilla quedará de esta manera miren cómo es la misma la misma que tenemos aquí solo que está ya está planchada pero es la misma en la misma forma los mismos puntos y ya ustedes me dicen en cual sienten que luce mejor así es que este fue nuestro paso a paso y por favor déjenme esos comentarios adiós